El contrato entre UNEMILICOM y EXECOM terminó en 2013, sin embargo la comercializadora consideró que la finalización de la relación contractual fue irregular y por eso acudió a un tribunal de arbitramiento que le dio la razón. Por su parte, para el concejal Bernardo Alejandro Guerra, lo más grave es que con el contrato se habría favorecido a un exfuncionario de UNEMILICOM y que los intereses siguen acumulándose. Los representantes de UNEMILICOM consideran que aún no se ha cerrado el capítulo y que tuvieron la razón al cancelar el contrato. Ambas partes están a la espera de un recurso de nulidad interpuesto por UNEMILICOM que le libraría de pagar el monto de la sanción y los 7 millones de pesos que diariamente generaría la multa.